hola de nuevo amigos y como siempre bienvenidos a nuestra sección de noticias de todo circuito donde hoy os traigo una importante novedad de cara a 2021 sobre todo para los amantes del supermotard a los que les gusta la pista quemar adrenalina y es que ktm ha decidido recuperar uno de sus modelos más icónicos dentro de este segmento del segmento supermotard sobre todo de competición que es su 450 smr una moto cuyo último lanzamiento fue hace siete años ha estado fuera de juego ya algún tiempo pero bueno ktm ha decidido recuperarla de cada 2021 con una parte ciclo mejorada un nuevo diseño y también con un motor más potente ya sabéis que la base de esta moto es la 450 sxf de motocross de enduro y bueno pues va a llegar con ese renovado carácter ese renovado espíritu para ser una moto más efectiva más divertida aún si cabe en el circuito no es eso ha cometido llega con un motor colocado en el chasis de una forma más optimizada para centrar masas la potencia final que desarrolla ahora son 63 caballos y nos va a permitir unos intervalos de mantenimiento cada 100 horas cuenta con una caja de cambios de 5 velocidades la cual firma pan que el consensor de marcha en granada que permite utilizar mapas específicos del motor para cada marcha y también cuenta con un embrague anti rebote firmado por shooter el chasis por supuesto en acero al cromo molibdeno algo normal en ktm el subchasis trasero se fabrica en aluminio pesa tan solo ojo 900 gramos y bueno pues las características de torsión y flexión de ambos pues se han optimizado para que sea una moto más precisa y más efectiva el chasis además incorpora una columna de dirección con un offset de 16 milímetros a través de unas pletinas de dirección mecanizadas que están dotadas con unos soportes del manillar con tres vías de ajuste y el basculante que también está fabricado en fundición de aluminio es otro ingrediente peso pluma de la parte ciclo permite ajustar la distancia entre ejes para optimizar el comportamiento en cualquier circuito es decir nos va a permitir reglajes y ajustes más específicos tanto para conducción como para la pista y en cuanto a las suspensiones bueno evidentemente la firma wp los modelos x act tanto delante como detrás en la parte delantera una horquilla invertida neumática con barras de 48 milímetros y 285 de recorrido está dotada con la tecnología a r que separa las funciones de amortiguación es totalmente regulable y en la parte trasera que también es totalmente regulable cuenta con un recorrido de 266 milímetros los frenos los firma brembo en la parte delantera una pieza de anclaje radial de cuatro pistones también cuenta con bomba radial y bueno pues está mordiendo un disco delantero de 310 milímetros en la parte trasera una única pinza mordiendo un disco de 220 milímetros en este caso cuenta con un cuerpo inyección keihin de 44 milímetros y bueno pues el sistema de gestión del motor es de la misma marca es de keihin que se encarga de controlar los mapas el control de salida y el control de tracción cuenta con un depósito de 7 litros y unas llantas ligeras de son de radios por supuesto de estilo supermoto de 16 y medio y de 17 y la firma alpina el precio que ha puesto ktm a esta nueva 450 smr es de 10 mil 919 euros por supuesto tenéis los power parts de ktm si queréis añadirle chucherías y bueno pues tenemos por delante una moto presumiblemente bastante divertida bastante efectiva bastante radical intentaremos probarla el año que viene en cuanto esté disponible para para prensa por supuesto en circuito evidentemente ya que es una moto que no se puede matricular y bueno pues creo que es una noticia bastante interesante sobre todo para los amantes de este estilo de conducción que les gusta desfogarse o bien competir nuevos una moto es una base perfecta para competir en nacionales o internacionales y disfrutar de la conducción supermota nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto